En el año 1985, el NES fue creado y le trajo mucha dulzura a las personas, todos alrededor del mundo, pero un personaje del NES nunca tuvo el chance de contar su historia, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque soy lo mejor Ok pues, ok pues Y esta cosa, ah esta es una cosa de esas ¡Ay! Tiene pistola ¡Ay! No, 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 no Toma, te voy a tirar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te voy a tirar la cosa de esas ¡Ay, ay! ¡Ay, desgraciado! ¡Ay! ¡No! ¡No me vas a tirar! ¡Ay, qué huevo! Mira que te hago así Porque... Te voy a matar Toma, 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 toma ¡Ay! ¡Patada! 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 Ahora sí ¡Muere! ¡Rayos! ¡No! Tremendo ¡Ay! ¡Me va a ma... ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Eso es injusto! ¡Eso es bug del juego! ¡No te permite que te... ...recargues o algo! ¡No permite que salgas de los disparos! ¡Ay, no! ¡No, otra vez! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Tome! ¡Muérete! ¡Shooter gay! ¡No! ¡Pero qué desgraciado! ¡Hipi más! Ahora sí no voy a dejar que me mates ¡Vas a ver! ¡Le... ¡Ah, no! Muy fresquito estabas, ¿verdad? Muy sabroso Pero ahora ya no... Ahora no te lo permitiré... ¡Ahí está! ¿Qué pedo? ¡Ugh! ¡Destino final! ¡Ugh! ¡Eso está mal! ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué caí? En una cárcel... ¡Mmm! ¡Interesante! ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¡Mmm! ¡Comida! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Le dio diarrea! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué cagón! Y básicamente, sí, qué cagón No, técnicamente ¿Y ahora qué? Ah, presa Ah, ahora es como esas cosas de Mario ¿Y aquí cómo ataco? Ah, le hago como Yoshi Toma Yoshi, 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 Yoshi Yoshi, Yoshi, Yoshi Yoshi, huevo Soy Yoshi Yoshi, Yoshi, ay Un blooper Con hijos Lo siento, mamá blooper, pero vas a tener que venir conmigo Y te voy a lanzar Hacia un pez para que te mueras No es nada personal, pero tus hijos me caen mal ¿Pero qué? Ah, ese es un sprite de Mega Man Sí, lo recuerdo Creo que es del Mega Man 2, si no estoy mal O no recuerdo, pero si mal no recuerdo Para matar estas cosas, le tienes que dar en esa lucecita Ah, cabalito, 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 cabalito Ah, esto está costando bastante Toma Ah Ok Ya le queda poca vida Me capis Ahí está, lo maté Es hacer un buen jugador Una puertita de Super Mario Bros. 2 A ver, qué pedo Hola, bobo Soy Annie Gracias por rescatarme Y te da una lista de opciones Así que, ¿qué quieres hacer ahora? A ver Comer Pegarle No sé, creo que es así como mate Así de hacerse pareja Y vomitarme Ah, tantas opciones Bueno Sus carbohidratos me podrían dar bastante No, vomitar Uf, hey Eso significa que un tiburón te comió No entiendo Creí que me iban a dar algo Algo así como un logro por Le vomitar a este Annie Cochino Cochino Ay, esas cosas son Anguilas eléctricas O lo que sea Pero te electrocutan No, te voy a comer Te voy a comer, ahí está Tengo que tener cuidado No toparme con esas cosas Porque esas cosas electrocutan Es como la droga Yo qué sé Es divertido Ay, esa espada Ay Me lo hubiera comido Bubulman ¿Qué te pasa, Bubulman? ¿Por qué Megaman Está en Abobos Big Adventure? Ah, sí, claro Es un Es un ¿Cómo era? Es un Ah, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Es Es una Representación No, es así como Ah, sí Es un Total homenaje al NES Y como Megaman es de NES Por eso tiene que estar En Abobos Big Adventure Así que seguramente Me voy a encontrar Con cosas como Contra O como Ninja Gaiden Que fueron los juegos Más mejores De esa época ¿Qué es eso? ¿Qué puchis? Ese juego nunca lo jugué yo Y yo jugué muchos juegos del NES Lo sé porque yo tenía un emulador ¿Pero qué? Ah, me quedaba muy poca vida Te lanza leche de sus Dame algo Dame esos animalitos Dámelos Ahí está Ahora vas a morir Cardop Bien Rayo, solo me quedo una vida Tengo que terminar esto Y ganarme una vida más Bien, bien, bien ¿Y ahora qué pedo? Esta es la música Esa es la música de Jaws Ay, es Jaws Hola amigo Jaws ¿Quieres que te coma? ¿Quieres que te haga el vapor o algo? Ja, ja, ja Claro que te haré el vapor No lo dudes Jaws Quiero comer esa calaca Ah, pero hay muchas más calacas Ah, te voy a matar Jaws Seguramente le puedo quedar a Jaws ¿Dónde está mi amigo Jaws? ¿Por qué me aparece mi amigo Jaws? Toma amigo Jaws Te voy a dar Jaws Ay, toma Jaws Te voy a dar con mis peces calacas Jaws Me caes muy mal Jaws ¿Lo sabías? Ah ¿Pero qué? Ay no Ay no El jefe El jefazo ¿Dónde está jefazo? ¡Yi! ¡Ay! ¡Tira cosas de Tetris! Te voy a matar Ay no Tira rayos láser Es como la cosa de Austin Powers Los tiburones esos con rayos láser No Necesito conseguir una de esas cosas Ahí está ¡Tome! Tenga Pa' que se entretenga Pa' que se Ay Pa' que se entretenga ¿Para qué se entretenga? Ay Para que se entretenga Ay, 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 pues Ay no Ay no Ay no Me tira Tetris Ay Me tira Tetris El Tetris no es bueno Nunca fui bueno para el Tetris ¡Full Rage! ¡A ese! ¿Y aquí? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Genial ¿Qué? ¿Pero si solo les valió? ¿Pero qué? Tan poquito de año le hizo Ahora le tengo que dar al laser Ah no, ya Ya lo maté Ah, pero qué bonito es este juego Toda la sangre Todos los huesos Toda la anatomía Sí, este juego es muy científico Porque te dice Cuáles son los Los huesos Y Por qué la sangre sale a chorros Sí, este juego es muy científico Orale Urban Champ ¿Qué es eso? Ese sí es puro machazo Ok, pues Aquí está Bobo para darte tu lección Urban Champ Dame un golpe A ver, te dejo otro ¿Te dejo otro? ¿Te dejo otro? No, no te dejo ¡Tú! ¡Tú! ¡Patebe! 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 Ah no, ese fue golpe Órale Ahora llegué a un puticlub ¡Qué rayos! ¿Pero qué? ¡No me funcionan los controles! ¡Ay! Y está ¡Tome! Intenta darme, loco ¡Ay Dios! ¡Chao! A ver, dame un golpe ¿Pero qué? Te digo que me des un golpe Y te pones a bailar ¡Ay tu madre, chao! ¡Pero qué aburrido es este stage! ¡Ah! ¡Ya sé qué será esto! Ok, pues Ustedes sí saben lo que voy a hacer ¡This! ¡Es! ¡Sparta! ¡Boom! ¡Finish him! ¡Finish him! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Dah! ¡Flawless victory Fatality ¡Oh, no! ¡Boom! ¡Sí! Sabía que eso iba a pasar ¡Ajá! ¡Sabía que iba a decir eso! ¡Uh! ¡También sabía que iba a decir eso! Bueno, pues Creo que aquí termina el primer video Y pues Espero que les haya gustado La verdad es que el juego Está muy bien hecho Me gustó bastante Está muy bonito Ahora llegué a Legend of Zelda No sé por qué Pero bueno Está muy bonito el juego Muy bien hecho Les dejaré el link al juego En la descripción Y pues Espero que lo disfruten Tanto como yo lo hice No olvides comentar No olvides darle like Si no te gustó Pues Dale dislike Claro, ¿verdad? Es un país libre Eh, pues Suscríbete Y hasta la próxima